Aprendió a tocar la guitarra desde niño. En los años 70 se mudó a la ciudad de Rosario. En los años 80 formó parte de la trova rosarina. En 1982 comenzó a actuar como solista, cantando sus propias canciones. En 1983 grabó su primer disco, liderando una banda con la que continuó hasta 1986. En 1987 conformó un cuarteto junto a Lucho González, guitarra, Iván Tarabelli, teclados, y Juancho Perone, percusión. Desde 1989 en adelante continuó como solista, alternado sus presentaciones con diversas formaciones instrumentales y compartiendo proyectos musicales con Adriana Bonizio, Banquete de perros solitarios, de 1993. El trío de guitarras de Rosario. Las maquinarias de la alegría, de 1996. Rubén Goldín, dos de corazones, de 1987. Adriana Bonizio, Lalo de los Santos y Rubén Goldín con Rosarinos, 1998. 1998. El pianista paranaense Carlos Aguirre. Dúo desde 1999. Van der Moelle ha editado seis discos solistas. También ha participado en otros dos como integrante de conjuntos y en una antología de intérpretes. Santa Fesinos. En 1988 fundó junto a otros músicos la Escuela de Músicos de Rosario. Proyecto educativo, de creación y de producción artística basado en las expresiones musicales populares. Sus canciones han sido interpretadas y grabadas por muchos intérpretes. Entre otros, Juan Carlos Valle Toana, Belén Cavernet, Bocal Carmina Canabino, Miriam Kubelos, Guadalupe Farías, Gómez Silvina Garre, Liliana Herrero, Silvia Iriondo, Juan Juncal, S.C.L. Kofman, Silvia Layana Luna, Monti, Juan Quinteros, Una Rocha Germán, S.C.H.Mid, Claudio Sosa, Mercedes Sosa, Fulanas, Trío Acaseca, Trío. Entre los años 1994 y 1996 fue director del Área de Cultura de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Rosario. Sus discos Navega, 2002, y Pequeños Mundos, 2005, estuvieron nominados para los Premios Gardel. En 2005 recibió un diploma al mérito de la Fundación Conex, en la disciplina Autor-Compositor de Folclore, otorgado a personalidades de la música popular de la década 1995 a 2004. Nuevamente obtuvo otro premio Conex en 2015, esta vez en la disciplina Autor-Compositor, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe lo declaró Intérprete destacado de la provincia, junto a Liliana Herrero y Patricia Suárez. La ciudad de Rosario lo nombró Embajador Cultural de la Red de Mercociudades. Participó de la creación del sello discográfico Ediciones Musicales Rosarinas, dependiente de la Editorial Municipal de Rosario. Actualmente es docente en la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Maza, de la ciudad de Rosario. Entre sus proyectos inmediatos figura la edición de un disco en vivo compartido con Carlos Aguirre. Se encuentra además preparando una antología de canciones del repertorio de sus primeras ediciones, y un disco de canciones inéditas.